Muy bien, bienvenidos nuevamente a este webinar de Vente a Canadá. Invitamos a toda la gente que nos está viendo que visite la página web venteacanadá.com para que conozcan más de este tipo de eventos que realizamos en Latinoamérica y por supuesto que se enteren más de la información de escritores que tenemos, colaboradores, toda la gente que está detrás de de la página de Vente a Canadá. Y justamente hoy tenemos a Andrew Carvajal, él es un expositor de nuestras expos y colaborador de la página y nos viene a hablar de un tema muy interesante que ustedes nos preguntan mucho que es la visa de trabajo o la residencia temporal como trabajador. Andrew, gracias por estar nuevamente con nosotros y platícanos un poco acerca de lo que vienes a comentarle a nuestros seguidores el día de hoy. Gracias a ti Luis. Entonces, como ya hemos hecho un webinar antes sobre la residencia permanente que es una manera de venir a Canadá a trabajar, ahora quiero hablar un poco de la residencia temporal. La residencia temporal hay tres categorías principales, una sería el ser visitante, el otro es ser estudiante y el otro es ser un residente temporal como trabajador. Entonces hoy quiero hablar de la parte de trabajo. No en términos de, yo desafortunadamente no soy un consultor de trabajo, entonces cuando las personas dicen que quieren buscar trabajo no es lo que los pueda ayudar, pero una vez ya tienen un trabajo les podemos ayudar a conseguir un permiso de trabajo o esa es por lo menos la idea. Entonces quiero hablar de las distintas categorías que existen y algo clave que vale la pena que la gente entienda es que el tener la oferta de trabajo no es necesariamente todo lo que se necesita. Hay veces que toca tener un poco más porque hay gente que dice bueno yo tengo un primo en Canadá que me ofrece un trabajo, como puedo sacar un permiso de trabajo. A veces es un poco más complejo de eso y lo que quiero hacer hoy es como hablar de las distintas categorías que existen para poder sacar un permiso de trabajo. Entonces como regla principal en Canadá para poder contratar a un personal extranjero como trabajador toca tener lo que se llama un Labor Market Impact Assessment, un LMIA, que es un permiso para un empleador para contratar a alguien extranjero. Y en pocas palabras es un estudio sobre el impacto el empleado va a tener sobre Canadá, sobre el mercado laboral de Canadá. Y es bastante difícil de obtener. Al final del día te toca comprobar que a través de publicidad del puesto que no hay nadie en Canadá calificado para hacer ese puesto. Entonces te toca publicitar el puesto y demostrar que no hay nadie calificado, que no va a haber un impacto adverso en el mercado laboral canadiense. Y si todo esto se puede conseguir, entonces le dan ese permiso al empleador. También hay distintas reglas para las ocupaciones que ellos consideran High Skilled o Low Skilled y es importante también que al empleado se le pague el promedio de lo que se le paga a un empleado en esa ocupación en el país. Entonces la conclusión con esto es que contener la oferta de empleo no es necesariamente la vía para venir a Canadá, no es solamente el todo. A veces toca también tener ese permiso especial, pero hay también muchas excepciones a esa etapa del LMEA que muchas por ejemplo se aplican para la gente colombiana, para la gente mexicana, para la gente chilena a través de tratados de libre comercio. Entonces quiero hablar un poco de eso. Ese es un tema muy interesante porque mucha gente pregunta acerca de los tratados de libre comercio que Canadá tiene con otros países y ahí cómo funciona para estas personas. Entonces es algo bien interesante. Sí, claro. Y a eso llegaremos en un momento. Pero antes de hablar de las excepciones al LMEA, hablemos de personas que de hecho no necesitan un permiso de trabajo del todo para venir a Canadá. Por ejemplo, si tú eres un atleta, un entrenador que vienes a algún evento deportivo, no necesitas tener un permiso de trabajo. Si eres un miembro del clero, hay una cosa que se llama un clergy visa, que tampoco necesitas un permiso de trabajo. Hay personas que están organizando convenciones. Por ejemplo, una persona que viene a casa de una exposición no necesita un permiso de trabajo, tripulación. Personas que vienen como reporteros, como artistas o músicos. Que vienen por corto tiempo. Sí, exacto. Generalmente es corto tiempo. Vienen algo muy definido. En ese caso no tienen que tener un permiso de trabajo. Aunque vengan a trabajar. Aunque vienen a trabajar. Exacto. Pueden ser como visitantes de negocios o pueden ser personas que vienen a hacer algo que al fin del día es trabajo, pero no necesitan sacar el permiso de trabajo. Entonces simplemente con tener la invitación del lugar a donde van a venir, con demostrar el tipo de empleo, nosotros generalmente podemos tramitarles una visa turismo si necesitan una. O si no necesitan una visa turismo la entrada a Canadá sin ningún problema. Entonces esa es una categoría. Unos de ellos son los visitantes de negocios. Entonces, por ejemplo, es restringido. Es para personas que van a estar en actividades de negocios sin entrar en el mercado laboral de Canadá. Y la remuneración primaria está por fuera de Canadá. Entonces, por ejemplo, si yo vengo a una reunión de un board o de una junta o vengo a un entrenamiento, pero me está pagando mi empresa por fuera del país, pues no estoy entrando en el mercado laboral. O por ejemplo, si yo vengo a hacer unos mapas para una empresa estadounidense que están vendiendo los mapas sobre Canadá y yo tengo que tomar fotos o tomar medidas, pues mi empleador es el empleador que tengo por fuera. Aunque estoy trabajando para mi empleador en Canadá, no estoy entrando en el mercado laboral. ¿Cómo dice tu visa? ¿Cómo entras? En ese caso, entonces, depende de lo que eres. Si eres una persona que no necesita visa para venir a Canadá, como alguien de Estados Unidos, Chile y prontamente México. Y prontamente México. Entonces, en ese caso, lo que hacemos es que a la entrada, nosotros preparamos una carta, preparamos todo el paquete. Ellos simplemente entran como un visitante negocio. No necesitan una visa en sí, en el pasaporte, sino que tienen una entrada con un récord de visitante. Bueno, entre paréntesis, estamos grabando esto en febrero, finales de febrero, 28 de febrero. Entonces, estaremos publicando este video a lo largo de todo el año en nuestro canal de YouTube. Entonces, seguramente, ojalá para estas fechas ya tengamos, digo, si usted está viendo este video después, México ya no tenga la visa. Entonces, aplicaría esto. Una carta nada más, lo que estábamos comentando. Es un paquete. Nosotros ponemos la carta, los contratos, incluimos la ley, las excepciones que existen. Entonces, en este caso, se hace en el puerto de entrada. Pero si es un país que necesita visa, como México en este momento, por ejemplo, Colombia, Venezuela, al momento de aplicar la visa de turismo, ahí es que hacemos la aplicación como visitante de negocio. Visitante de negocio. Exacto. Muy bien. Ok. Entendido. Entonces, esa es una categoría, como les digo, no es un permiso de trabajo, es un visitante, una visa de turismo o un permiso de turismo como negociante. Ok. Y ustedes como empresa, como buffet de abogados, ustedes pueden tramitar este tipo de visas. Desde la visa de turista o preparar este paquete que dices tú para que cuando entren a Canadá, los que no necesitan visa tengan todo solucionado. Sí, por supuesto. Los requisitos, más bien. Sí, por supuesto. Ok. Y ahora, bueno, entonces, hablamos de las personas que no necesitan un permiso de trabajo. Ahora hablemos de los que sí necesitan un permiso de trabajo, pero están exentos a ese LMIA, o sea, a ese permiso que el empleador tiene que sacar para contratar a alguien extranjero. Ok. Y como dijimos hace unos minutos, es un permiso difícil de obtener. Claro. Porque toca comprobar que no hay nadie acá. O sea... Hablemos de las exenciones a ese permiso. Voy a regresar un poco al tema 1. ¿Qué pasa si yo tengo una empresa aquí de construcción y quiero traer a mi primo que está en México para que me ayude en la construcción de la casa? ¿Qué pasa si yo quiero entrar en este del LMIA? ¿Puedo yo traer a mi primo? Sí. Esa sería, por ejemplo, una de las industrias en las que tienes que sacar un LMIA. Entonces, antes de tramitar el permiso de trabajo, y esto nosotros también lo hacemos en nuestra oficina, hacemos la aplicación al LMIA. Entonces, tú vas a... ¿Del que está solicitando? Sí, el empleador es nuestro cliente. ¿Del empleador? Ok. Ok. Entonces, tú haces publicidad del puesto. Dices, necesito a otra persona con tal perfil, con tantos años de experiencia, con tal nivel de educación. Demuestras quiénes aplicaron y quiénes no aplicaron. Bueno, quiénes aplicaron. ¿Por qué los que aplicaron no son calificados? Claro. Y entonces, si encuentran que no hay personal calificado acá en Canadá para ese puesto, y que le estás pagando a la persona lo mismo que le pagarías a un canadiense, porque no quieren traer, pues, personas que les vas a pagar menos, entonces te dan ese permiso y ahí sí ya puedes tramitarle un permiso de trabajo a alguien que esté por fuera. Como, por ejemplo, un chef, a lo mejor un chef de comida peruana, que a lo mejor, digo, aquí puede haber mucha gente peruana, pero a lo mejor un chef peruano, de pronto, que tenga esas habilidades, no lo hay y te lo tienes que traer desde Perú. Correcto. Cosas así. Ok. Muy bien. Entonces, continuemos con el otro tema. Sí, claro. Entonces, el LMEA es un lado. Ahora hablemos de lo que es exento el LMEA, que como les digo, es algo difícil de obtener. Como mexicanos, como colombianos, como peruanos o chilenos, para descubrir por lo menos el continente americano, existen tratados de libre comercio con Canadá y hay distintos tipos de personas que pueden, con una oferta de trabajo, poder tramitar un permiso de trabajo. No tienen que tener un LMEA, el empleador no tiene que haber hecho este paso y, entonces, esas son las que quiero hablar. Me voy a enfocar por ahora con el NAFTA, que es, de pronto, el más general o el tratado de libre comercio de América del Norte y, entonces, hay cuatro categorías. Uno es para las personas que son profesionales. Entonces, hay una lista específica, de hecho, de 63 profesiones que entran bajo el tratado. Por ejemplo, contadores, ingenieros, algunas personas en las ciencias médicas, profesores. Entonces, si tú tienes una oferta de trabajo, estás en esa profesión y puedes demostrar que eres un profesional en eso, entonces tú puedes sacar un permiso de trabajo bajo NAFTA. Ok. Tu empleador no tiene que haber hecho nada especial antes. Si eres, por ejemplo, una persona que está trabajando en una empresa mexicana que también tiene una filial acá en Canadá, podemos hacer una cosa que se llama una transferencia personal. Es generalmente para personas que están en un nivel gerencial, un nivel ejecutivo o tienen un conocimiento muy específico, pero entonces se puede hacer eso y eso también se hace a través de NAFTA. Como las empresas automotrices, de pronto, por ejemplo, que tienen su planta en México, tiene una planta aquí en Canadá y necesitan a lo mejor un especialista de tal o cual cosa de... y a lo mejor aquí te lo traes de México para que trabaje temporalmente. Sí, puede ser. Generalmente hay un límite de siete años para personas que son ejecutivos y un límite más corto para personas que son con conocimiento especializado, pero son unas visas que la verdad tramitamos bastante porque son muy buenas. Claro, claro. Y también existen bajo el tratado de nuevo para comerciantes, personas que van a llevar a cabo un intercambio comercial cuantioso que son mexicanos o americanos y van a venir acá. Y también inversionistas. Entonces esas son las cuatro categorías bajo NAFTA y de nuevo una gran ventaja en Chile, en México, en Perú, en Colombia. Hay mucha gente que a veces piensa, bueno, es que es muy difícil, solamente tengo una oferta de trabajo, pero no tengo ese permiso para contratar a alguien extranjero. No, la oferta de trabajo es suficiente. Entonces vale la pena mirar esas opciones. Claro. Y otras exenciones que existen son, por ejemplo, hay lo que se llama un Significant Benefit o una visa de trabajo para personas que le dan un beneficio significativo a Canadá. Entonces, por ejemplo, si traemos a un, puede ser un chef famoso, puede ser un bailarín o una persona que... Un cantante. Un cantante o una persona que haga una investigación que en su área es muy importante, le va a dar un beneficio muy grande a Canadá. Entonces lo podemos saber a través de este programa. No tienen que tener ese LMEA al empleador. Ok. Hay personas que están abriendo una empresa en Canadá, a veces logramos ser exentos al LMEA. Si compras una franquicia, si compras una franquicia, a veces podría ser, por ejemplo, si eres de uno de los tratados de libre comercio, puedes hacerlo con un inversionista. Ok. Hay una cosa que se llama Startup Visa, que es una aplicación difícil, pero en algunos casos se podría dar también. Ok. Y también, por ejemplo, para México, para Chile, hay algo que vale la pena tener en cuenta para gente joven. Joven me refiero a entre 18 y 29 años. Hay lo que se llama el International Experience Class, que son las visas de Working Holiday, por ejemplo. Ok. Entonces, personas que vienen a vacacionar, pero al mismo tiempo a trabajar. Hay algunos intercambios también. ¿Eso lo tienen México y Chile? Chile, México, muchos países de Europa. Simplemente es a través de un tratado que existe entre Canadá y esos países. Entonces, gente que son estudiantes que quieren venir a trabajar, también existen ese tipo de visas. Ok. Otra que también se usa mucho es la pareja de un estudiante. Si, por ejemplo, tú vienes a un college o a una universidad en Canadá, tú como estudiante, tú solo puedes trabajar ciertas horas. Tú puedes trabajar 20 horas a la semana o tiempo completo en vacaciones. Pero ese es tu límite. Pero tu pareja, tú bien, puede ser tu esposa, esposo o una pareja de unión libre, puede trabajar de tiempo completo. El empleador no tiene que haber sacado ese permiso, la ley media ni nada de eso. Entonces, simplemente tú estás estudiando, tu pareja está trabajando, te pueden entonces ayudar para pagar los costos. Y la persona que está trabajando, de hecho, está haciendo experiencia profesional canadiense, que para una residencia permanente en el futuro va a ser una gran opción. Entonces, mucha gente hace esto. Las personas que pidieron refugio o que están desrefugiados, también pueden sacar un permiso de trabajo sin el LMEA. Entonces, te hablé un poco de lo que son el permiso de trabajo, los que no necesitan permiso de trabajo y las inscripciones al LMEA. Existen muchas. Pueden haber 40, 60 programas distintos. Entonces, a mí lo que me gusta hacer es cuando la persona dice, mira, tengo un empleador interesado en mí, miremos las distintas opciones y ver cómo podemos traerlos de una manera más efectiva y más rápida. Claro. Ahora que tocas ese tema, me gustaría nada más preguntarte por último, el hecho de mucha gente se topa con páginas web en donde les dicen, ofrecemos trabajos en Canadá. ¿Qué pasa con esas páginas? ¿Son ciertas? ¿Son falsas? Vienen la descripción del trabajo y que necesitan personas y que vente. Y la gente nos pregunta mucho eso. ¿Es cierto cómo poder confiar? Yo sé que es difícil poder definir o hacer una lista de cuáles sí, cuáles no, pero coméntanos un poco de eso nada más. Es un buen punto, de hecho, existe mucho y toca tener cuidado, la verdad. Porque les piden dinero y la gente con una falsa esperanza cae en esto. Y pierden dinero cuando a lo mejor lo pueden haber invertido en un college o en el trámite de su visa con un servicio profesional. No sé. Lo primero que yo diría para arrancar es, si por parte de ofrecerte el trabajo te están diciendo que te van a tramitar un permiso de trabajo o cualquier documento migratorio, tienen que ser o abogados o consultores de inmigración certificados en Canadá. Si no lo son, ya por principio sabes que hay algo raro. ¿Cómo detectas si es? Porque a lo mejor te dicen ahí que sí es un abogado, que sí está en Canadá y que sí es un asesor. ¿Cómo detectas que no es? Entonces, los consultores de inmigración es fácil. Hay una cosa que se llama el ICCRC, ICCRC, que es el consejo que los regula. Entonces tú vas al directorio del ICCRC y ahí encuentras, pones el nombre de la persona, el apellido, el nombre. Si la persona no está ahí, entonces no es un consultor de inmigración. Así de sencillo. Pero esos son los consultores. Los abogados, entonces somos regulados por cada provincia. Entonces a mí me puedes buscar en el directorio de la provincia de Ontario. Ok. Si es alguien de Alberta, entonces en la provincia de Alberta, por provincia. Excelente. Pero tiene que ser el uno o el otro. Y lo otro también que diría que toca a veces tener cuidado es que hay muchos consultores de inmigración, por ejemplo, que dicen, sí, mira, tú me pagas 7 mil extra y yo te consigo un trabajo. Y eso también en muchos casos es ilegal porque tú no puedes pagar a un empleador para que, bueno dicho, la ley laboral de Ontario dice que un empleador no le puede cobrar a una persona por ofrecerle un trabajo. Claro, por supuesto. Entonces yo diría en la mayoría de los casos toca tener cuidado con eso. Pero más que todo hacer como lo que llamamos el true diligence en inglés, la investigación de que sea algo legítimo. Y obviamente a veces mucha gente que viene nos consulta y nos dice, mira, ¿será que esto es legítimo? Y nosotros les ayudamos. Mucha gente que viene a veces a consultarnos cuando las cosas no salieron bien. Entonces toca entrar en litigio y tratar de arreglar las cosas. Así es. Pues bueno, amigos, es muy importante seguir estos consejos. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Andrew. Esperamos tenerte en próximas ocasiones. Y la gente que nos ve, los invitamos a ingresar a la página de 20acanada.com y compártenos la página web de ustedes también. Nosotros somos Deloge Law Group y www.deloge.ca y Deloge se escribe D-E-S-L-O-G-E-S. Ok, de todos los que aquí lo vamos a poner en la pantalla para que se comuniquen. Los vemos en la expo y por supuesto cualquier duda que tengan. Recuerden, más vale contratar servicios profesionales de personas que tengas el conocimiento de que están en Canadá, que tienen absolutamente todo lo legal para poder ofrecer este tipo de servicios. Entonces, muchas gracias a todos ustedes. Estamos, nos vemos en la próxima. Y nos vemos.